Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Vamos a tener una gran audiencia, me imagino, hoy día. Un tema bastante interesante, el que se propuso como... para iniciar estas actividades de la Escuela de Mecánica, que forman parte de su plan de vinculación con el medio. Entonces, nos parece muy relevante el tema de tratar hoy día de la manufactura avanzada. Además que tenemos un contacto muy estrecho con Viviana, que es casi muy amiga de la casa ya. Ha participado en varias instancias, en las cuales la hemos invitado acá en la universidad. Así que quisimos, no sé, todos extender la invitación para Viviana para comenzar estas actividades de vinculación con el medio de la carrera de Ingeniería Civil y Mecánica de la UTEM. Viviana es la directora del programa de manufactura avanzada de Corfo, un programa de varios miles de pesos por ahí. Más o menos que como de cinco años, creo, un poquito más. A la vez, Viviana es directora del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile. Hace poco, no sé esto, reelegida nuevamente. Así que felicitaciones por eso, por lo que me informé por ahí. Así que, claro, Viviana tiene muchos compromisos. Entonces, le agradezco mucho que se haya hecho un espacio para colaborar con nosotros en este seminario. Viviana es ingeniera civil mecánica, es doctora en Ingeniería Mecánica también. Es especialista en vibraciones, análisis de estructuras. Y al parecer también, bueno, por lo que yo he estado viendo, mucho sobre lo de mantención y confiabilidad. Tienen por ahí un diplomado ahí en el departamento. Y entonces, yo creo que es una persona bastante indicada para que nos pueda introducir a este tema, que para algunos puede resultar novedoso, pero ya lleva algunos años, ¿no es cierto?, en desarrollo. Es importante también para nuestra carrera de Ingeniería Mecánica conocer estos nuevos temas, para que a futuro nos los podamos ingresar ya en las currículas de las universidades. No tengo mucho más que agregar. Para que comencemos ya con la sesión. Todas las consultas las vamos a estar leyendo en el chat. Después, cuando finalice la exposición de Viviana, la iremos comentando para que vayamos respondiendo a las consultas que vayan saliendo de los participantes. No tengo más que agregar. Viviana, te dejo al mando del seminario. Bueno, gracias Cristian por la introducción. Bueno, como bien dijo Cristian, el seminario que voy a hacer hoy día está relacionado con manufactura avanzada. Voy a partir dando una introducción a qué es lo que entendemos por manufactura avanzada. Se habla de que hay un conjunto de tecnologías disruptivas que están transformando el sector de la manufactura. Y de acuerdo a un estudio que hizo McKenzie, de aquí al 2025, estas tecnologías debiesen ya haberlo transformado. Ahora, ¿qué tecnologías estamos hablando? Principalmente son tecnologías digitales. Por un lado está el tema de datos, de poder adquirir cada vez más datos en los procesos de manufactura, de comunicar estos datos. Entonces, aquí aparece el tema de Internet de las cosas y poder procesar esos datos en la nube. Ya aparece entonces el Cloud Computing. Luego, el siguiente conjunto de tecnologías asociadas a manufactura avanzada tiene principalmente que ver con analítica e inteligencia. Entonces, acá es el tema de cómo, una vez que tenemos estos datos que los capturamos, cómo le sacamos inteligencia a los datos para poder tomar decisiones que nos puedan servir. Entonces, aparecen los algoritmos de inteligencia artificial, un cierto aprendizaje de máquinas y analítica avanzada. El tercer grupo de tecnología que está asociado tiene que ver con la interacción entre las personas y las máquinas. Y acá hablamos principalmente de realidad virtual y realidad aumentada. Y de pantallas táctiles. Y por último, la conversión digital a física. Y es como nosotros desde un modelo digital, ¿no es cierto?, en un software CAD, llevamos a algo físico. Y acá vemos, ¿no es cierto?, el tema de impresión 3D y de manufactura por robótica, por CNC. Entonces, para ir un poco más en detalle respecto a estas tecnologías, como el grupo de tecnologías base, que es el que está transformando la manufactura y a la industria en general, veamos cómo estas tecnologías nos pueden ayudar. Entonces, por ejemplo, el Internet de las Cosas, que el Internet de las Cosas es un concepto que engloba varias cosas. Nosotros hablamos del Internet de las Cosas en general, ¿no es cierto?, y en el caso de la industria, se habla del Internet industrial de las cosas. Ahí le ponen una I extra. El Internet industrial de las cosas es el Internet de las Cosas, ¿no es cierto?, para aplicado a la industria. Ahora, ¿qué es el Internet de las Cosas? Es básicamente la comunicación entre los objetos. Entonces, que los objetos están recolectando información y pueden comunicarla entre máquina a máquina o máquinas a las personas, a computadores, etc. Y esto está compuesto entonces por nuestras máquinas, ¿no es cierto?, que tienen sensores instalados, algún medio en que transmiten esta información, usualmente una puerta de enlace IOT, los datos que se transmiten a la nube, ¿no es cierto?, y luego los algoritmos de analítica que pueden procesar estos datos. Entonces, principalmente hablamos de comunicación máquina a máquina y tecnologías de automatización. ¿Qué nos puede ayudar esto en la industria? Por un lado, visibilidad. Si nosotros tenemos todos nuestros equipos, nuestras máquinas de una industria, conectados y transmitiendo información, vamos a poder estar viendo en tiempo real lo que está pasando y eso nos ayuda, por ejemplo, a identificar fallas, fallas en la operación o fallas de equipos o problemas en los flujos productivos, etc. Entonces, nos da mayor visibilidad de qué es lo que está pasando. También permite hacer ciclos de mejora más rápido. Si nosotros, dado que vamos a tener mucha más información, ¿no es cierto?, esta información puede ser útil para hacer análisis posteriores y después hacer mejoras en la producción. Otra aplicación que es útil es en el área de mantenimiento predictivo. Si nosotros tenemos sensorizadas las máquinas, los equipos, ¿no es cierto?, y esto nos está transmitiendo información. Mucha de la información de los equipos que puede estar asociada a variables físicas, por ejemplo, como las vibraciones, temperaturas, nos permiten predecir problemas de funcionamiento, predecir fallas en los equipos. Y eso, entonces, nos permite poder planificar mejor el mantenimiento, anticiparnos a las fallas. También podemos incrementar la calidad. Y acá, de nuevo, si tenemos sensorizada una línea de producción, podemos tener alertas cuando hay algo que está funcionando mal, ¿no es cierto?, cuando hay algo que se sale del estándar que está establecido. Y eso nos puede mejorar la calidad de la producción. Y por último, otro tema interesante también, es que nosotros podemos tener, si nosotros tenemos un material, nosotros que sale de bodega y que va a la línea de producción desde una cadena, no sé si te va pasando por varios equipos, este material puede tener etiquetas de radiofrecuencia. Y con eso nos permite ir rastreando desde que sale de la bodega hasta que termina el producto listo, ¿no es cierto? Y eso permite, entonces, poder hacer un rastreo completo, ¿no es cierto?, de los tiempos y del inventario que tenemos y de cuál es la cadena de suministro. Por otro lado, les había comentado el tema de realidad virtual, ¿no es cierto?, y realidad aumentada, que, bueno, el mejor ejemplo de realidad aumentada es el juego Pokémon GO, ¿no es cierto?, que todos lo conocimos. Pero básicamente lo que hace es una combinación de nuestro mundo real, ¿no es cierto?, con un mundo virtual generado por una computadora. Entonces aumentamos nuestro mundo real con videos, con imágenes que vienen de una capa de información virtual. Y esto está empezando a ocuparse en la industria. ¿En cómo nos podría ayudar? Por ejemplo, en el caso de una línea de producción que tengan que hacer ensamblajes de pieza, en vez de que haya una persona que tenga que aprenderse un manual de memoria o estar revisando el manual cada cierto tiempo, podría tener unos lentes de realidad aumentada, ¿no es cierto?, que estar viendo, que los lentes le estén indicando cuáles son los pasos a seguir en el asamblaje, con qué herramientas, con qué pernos necesita, qué tuerca, qué repuesto, etc. Y eso puede ayudar, por un lado, para hacer capacitación, ¿no es cierto?, para que alguien aprenda a hacer esto, a hacer esto en el asamblaje, pero también cuando tenemos gente experimentada y que ya está trabajando con algo nuevo y necesita nuevas instrucciones. También estas herramientas de realidad aumentada, de realidad virtual, pueden ayudar al control de calidad, para determinar el proceso, de nuevo, estar comparando lo que tenemos versus algún estándar y ver si cumple con la calidad correcta. Y también en el caso de mantenimiento. Si mirá lo que decía en el caso de asamblaje, en el caso de mantenimiento, cuando va un técnico a hacer una inspección, a hacer una reparación, él tiene que saber cuáles son todos los pasos a seguir y qué herramientas necesita y qué repuesto tiene que revisar y si esto está bien, cuál es el paso siguiente, etc. Todas esas instrucciones las podría estar recibiendo a partir de un sistema de realidad aumentada, en vez de tener que estar con un manual revisando cada cierto tiempo. Y, bueno, esto hace que ese proceso pueda ser mucho más rápido, más eficiente. Y, por último, la última área que les dije, que era la fabricación digital, ¿no es cierto? Impresión 3D principalmente. Lo que permite, ¿no es cierto?, es que nosotros llevemos un diseño que tenemos en el computador a algo físico, algo real. Pero una de las principales ventajas es que es bastante flexible, ¿no es cierto?, y podemos imprimir geometrías que antes no se podían. Entonces, la principal ventaja, por un lado, es la flexibilidad, ¿no es cierto?, que con la misma impresora 3D nosotros podemos imprimir infinitas posibilidades de distintos sistemas, de distintos prototipos. Solamente necesitamos cambiar el CAD, ¿no es cierto?, el dibujo que vamos a imprimir. Entonces, yo no necesito reconfigurar la cadena de producción para cambiar y empezar a fabricar algo distinto, que es lo que pasaría en una cadena de producción, ¿no es cierto?, estándar. Por otro lado, el tiempo al mercado, si tenemos impresión 3D, podemos desarrollar las ideas y probarlas, imprimirlas el mismo día. Entonces, nosotros hacemos un CAD, hacemos el diseño y lo imprimimos y lo volvamos ese mismo día. Entonces, eso hace que todo este proceso de desarrollo de productos sea mucho más rápido. Y el tema de las geometrías, ¿no es cierto?, ahora se pueden imprimir geometrías que antes eran muy difíciles, especialmente cuando estamos hablando de cavidades interiores. Entonces, esto permite hacer diseño donde se optimice mucho mejor el tema de rigidez versus peso. Se habla que todas estas tecnologías que les estaba hablando están llevando a la cuarta revolución industrial, o la industria 4.0. Entonces, nosotros tenemos que la primera revolución fue cuando llegaban las máquinas de agua, ¿no es cierto?, el vapor, luego la electricidad, la tercera revolución que tiene que ver con la automatización y que todavía seguimos en esa revolución, ¿no es cierto?, todavía no se ha acabado la tercera revolución. Y la cuarta revolución que es la que se está sumando ahora y que tiene que ver con los sistemas ciberfísicos, ¿no es cierto?, con la conexión de máquina a máquina, las comunicaciones, los sensores y la inteligencia artificial. Entonces, una cosa interesante que ocurrió ahora y que no había ocurrido antes es que estamos en dos revoluciones al mismo tiempo. Estamos en conjunto en la tercera revolución y la cuarta revolución, están ambas al mismo tiempo. Y otra cosa que también es interesante que la cuarta revolución no requiere como requisito que uno se haya sumado a la tercera. Nosotros podemos pasar de la segunda a la cuarta porque no necesariamente las cosas que vamos a sensualizar o que vamos a sacar de inteligencia tienen que estar automatizadas. Nosotros podemos tener equipos, digamos, antiguos y agregarles inteligencia y llevarlas a esta cuarta revolución. Entonces, otra de las cosas que también es interesante es que yo no necesito un reemplazo mayor de los equipos, sino que básicamente es una actualización. La tercera revolución es muy costosa, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de automatización y eso sí que quiere decir que tengo que cambiar las máquinas que tengo. En este caso, no, no necesariamente. Solamente es una actualización de los equipos con agregarle hardware nuevo, sensores nuevos, conexión. ¿De qué nos sirven todas estas tecnologías? Yo les conté las cosas que uno podría hacer y eso obviamente va a tener una repercusión en la empresa. Nosotros, por ejemplo, podríamos tener una reducción de los tiempos de inactividad, los tiempos muertos en las empresas, de un 30 a un 50%. Todos estos números vienen de un estudio que hizo la empresa McKenzie en el año 2015. Podríamos tener también reducción en los costos de inventario. Como les dije, este tema de las etiquetas y de poder tener controlado mucho mejor el inventario y cuando es necesario pedirlo. Una reducción de los costos de un 30 a un 50%. Reducción en los tiempos para llevar un producto al mercado. ¿No es cierto? Que principalmente por el tema de conversión digital a física, de un 20 a un 50%. Si aplicamos el tema de mantenimiento predictivo, reducción en los costos de mantenimiento, de un 10 a un 40%. Y todas estas cosas en conjunto podrían llevar a un aumento a la productiva en una industria en hasta un 26%. Obviamente que todos estos números son caso a caso y va a depender de qué estado está y cuáles sean los temas más críticos. Bueno, como el que les había contado, yo estoy dirigiendo el programa de innovación en manufactura avanzada y les quería contar un poco en qué consiste este programa y qué es lo que estamos haciendo nosotros en relación a las tecnologías que les describí. Nosotros hemos definido como misión en la generación continua de soluciones personalizadas, asequibles e interoperables de manufactura avanzada que estén diseñadas para los problemas específicos de la industria chilena. Ahora, eso no quiere decir que no sirvan para el resto del mundo, pero sí queremos resolver primero los problemas locales. El programa está formado por un grupo de universidades y empresas. Lo dirige la Universidad de Chile y participan también como co-ejecutores la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad Tecnológica Metropolitana, participa la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ACIMED, y la empresa CEGEL Robótico. Entonces, este es el grupo lo que está ejecutando el proyecto, el programa de innovación en manufactura avanzada, y este programa tiene varios proyectos y cada uno de estos proyectos tiene empresas asociadas. Estas empresas principalmente son empresas en donde nosotros vamos a ir probando la tecnología o vamos haciendo un co-desarrollo. También pueden ser empresas que están interesadas en el desarrollo mismo. Estas son las empresas que tenemos hasta ahora sumadas al programa y seguimos en búsqueda de ir sumando más empresas. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste este programa? Esto es un consorcio compuesto por universidades más la industria y que estamos trabajando en conjunto. Y esto es súper relevante porque en general el esquema habitual es que en la universidad hacemos investigación, ¿no es cierto?, y una vez que la terminamos tratamos de transferirlo y eso no funciona porque nosotros a priori los académicos en general no sabemos cuáles son los problemas que tiene la industria. Podemos hacernos una idea pero no los conocemos en detalle. En cambio, aquí el concepto es que el desarrollo se hace en conjunto con la industria para que podamos ir recibiendo en el camino feedback de la industria y nos puedan ir diciendo sabes que sí, esto está bien y podamos ir probándolo con ello para que lo que hagamos efectivamente tenga sentido y sea algo que se pueda transferir. Se busca principalmente introducción de nuevos el desarrollo de nuevos productos ¿no es cierto?, que se puedan introducir queremos incrementar las capacidades técnicas de la industria principalmente la chilena generar innovaciones de manera continua y podrían aparecer nuevos esquemas de negocio a partir de los desarrollos que se hagan. Bueno, el área de manufactura avanzada hay hartas cosas en las que no se podría enfocar y nosotros nos enfocamos en tres áreas que son las donde nosotros tenemos mayores fortalezas y estas áreas son digital twins confiabilidad avanzada y el área robótica y automatización. Les voy a explicar al tiro en más detalle qué es lo que estamos haciendo en cada una de estas áreas. Entonces partamos con el área de confiabilidad avanzada. Como les había contado cada uno este programa tiene varios proyectos ¿no es cierto? Entonces en el caso de confiabilidad avanzada de esa área tenemos tres proyectos en particular. El primer proyecto tiene que ver con mantenimiento predictivo con poder identificar fallas a partir del monitoreo. Entonces lo que tenemos nosotros tenemos máquinas que están siendo monitoreadas que tienen sensores ¿no es cierto? Que pueden ser sensores de vibraciones, temperatura, voltaje, corriente, de carga, de flujo, dependiendo de qué tipo de máquinas sean. Pero básicamente tenemos sensores que pueden estar midiendo variables físicas y operacionales del equipo. esta información como les decía contiene contiene información útil respecto al estado de salud del equipo de su funcionamiento. Entonces si lo sumamos a esta información junto con algoritmos de inteligencia artificial podríamos predecir por ejemplo cuando va a ocurrir una falla y eso es el fin que tenemos poder predecir el momento en que vaya a ocurrir alguna falla en el equipo y eso nos va a permitir entonces planificar el mantenimiento y evitar una falla abrupta. Cuando un equipo falla de forma abrupta de repente genera muchos costos porque significa por ejemplo parar la producción y a veces no están los repuestos y hay tiempos de espera. En cambio si podemos planificar podemos hacer todo de forma mucho más eficiente. Entonces lo que estamos desarrollando en este proyecto en particular son herramientas de inteligencia computacional y aprendizaje profundo para predecir la falla de los equipos críticos y para poder y eso nos permite planificar el mantenimiento. Y con esto esperamos reducir la cantidad de fallas imprevistas disminuir los tiempos no productivos y reducir los costos de mantenimiento. El segundo proyecto que está en esta línea tiene relación con la predicción de calidad y disponibilidad también en líneas de producción. Entonces esto está principalmente enfocado en líneas de producción que tengan alta variabilidad entonces esta alta variabilidad quiere decir que tengan que estar produciendo distintos tipos de productos y estar reconfigurándose. ¿Y qué es lo que pasa? Para poder llegar a la calidad óptima del producto a veces hay mucha prueba y error en esta reconfiguración de la línea de producción y esa información y esa información de cómo reconfigurar para llegar a la calidad óptima en general está dado por alguna persona que tiene mucha experiencia ¿no es cierto? Lo que se busca acá es desarrollar algoritmos de inteligencia artificial que vayan adquiriendo esta información que sea útil para predecir cómo va a funcionar la calidad que tenga que ver con los insumos ¿no es cierto? con el ambiente con la configuración de la línea de producción condiciones de operación y además poder predecir la disponibilidad también de los equipos que también tiene que ver con variables similares además de algunas variables asociadas a mantenimiento como planificación y el historial de falla Entonces se busca predecir ¿no es cierto? con herramientas computacionales valores variables relevantes asociadas a la calidad y la disponibilidad y esto va a ser útil ¿no es cierto? para poder planificar mejor la producción El tercer proyecto en esta línea tiene que ver con predicción de fatiga laboral según las estadísticas mundiales hay un cuarto 4% del PIB mundial está relacionado con accidentes laborales son pérdidas asociadas a accidentes laborales y eso es de un 18 un 20% del presupuesto de las operaciones y de estos accidentes el 40% están asociados a problemas de fatiga y un 23% que son accidentes que son graves o muy graves por lo tanto poder evitar o poder identificar cuando hay un operador que esté en estado de fatiga y poder sacarlo del proceso ¿no es cierto? para que descanse y pueda renovarse puede ser súper relevante y esto es básicamente lo que se busca en este proyecto entonces este proyecto trata de poder hacer un pronóstico de fatiga en procesos de manufactura o relacionados entonces acá vemos principalmente dos dos caminos en donde se podría utilizar por un lado están los operadores ¿no es cierto? en empresas de manufactura operadores que están haciendo tareas que son repetitivas y que son propensos a estar en algún momento fatigados o otra aplicación que puede ser muy común es el caso de conductores los casos de los conductores que tienen que hacer recorridos largos especialmente recorridos que son peligrosos por ejemplo asociados a mineras también el tema de fatiga es súper relevante entonces se busca poder estar monitoreando a las personas con variables que sean biológicas fisiológicas y eso permite identificar cómo está su estado por un lado tenemos un sistema físico nuestro que está monitoreando estas variables estas variables se envían a un procesador ¿no es cierto? por algún tipo de comunicación que puede ser wifi o algún otro tipo de comunicación inalámbrica y luego un sistema de inteligencia artificial procesa esos datos identifica cuál es el estado de fatiga de la persona la segunda área que estamos desarrollando es Digital Twins que si lo traducimos al español significan gemelos digitales ¿y qué significa esto? es básicamente lo que les dije es un gemelo digital nosotros tenemos nuestro sistema real nuestra planta productiva ¿no es cierto? que tiene máquinas que están conectadas que tienen sensores y por otro lado tenemos un modelo digital de este mismo sistema real que puede estar esto ¿no es cierto? por modelos simulaciones por modelos basados en datos por ejemplo que fueron entrenados con algoritmos de inteligencia artificial u otro tipo pero básicamente es un modelo digital que está representando lo que pasa en el sistema real y no es solamente una simulación porque tiene otra característica especial los gemelos digitales y es que además están conectados en tiempo real con el sistema real o sea los sensores de mi sistema real están alimentando al gemelo digital entonces este gemelo digital yo puedo estar viendo qué es lo que pasa con mi sistema real pero además yo puedo ver qué es lo que pasa si hago cambios entonces si yo veo que algo está fallando en el sistema real podría ver ok en mi gemelo digital hago los cambios veo qué pasa si cambio algunas cosas y si esto funciona ahí lo hago en el sistema real entonces para evitar las fallas en este proyecto en el Digital Twins es donde está participando ¿no es cierto? la Universidad Tecnológica Metropolitana la UTEM y donde participa el investigador Sebastián Tolbert ¿y qué es lo que se está buscando? es desarrollar entonces soluciones de Digital Twins gemelos digitales para equipos o procesos de empresas manufactureras y se busca principalmente con esto poder controlar y optimizar las operaciones de estas empresas en tiempo real y poder evaluar cambios en las operaciones en los procesos sin afectar negativamente el proceso productivo por último la tercera área robótica y automatización y acá uno se podía preguntar bueno pero ¿qué hay de nuevo? si robótica y automatización esta es la tercera revolución industrial ¿no es cierto? eso por definición es la tercera revolución industrial pero acá lo nuevo es que los robots no solamente hacen tareas con las que no los programan sino que además ahora están sensorizados y son capaces de reconocer su entorno y tomar decisiones por sí mismos entonces los proveemos de sensores que captan lo que está sucediendo alrededor y además de inteligencia artificial para que ellos tomen decisiones y eso ha permitido por ejemplo lo que ustedes ven ahí en la imagen que es la interacción de un robot junto con un humano esto hace algunos años atrás no era posible los robots clásicos uno los ve están encerrados en unas jaulas porque nadie se puede acercar porque son muy peligrosos porque están programados para hacer una tarea y le van a hacer sí o sí y si alguien viene y se acerca puede nosotros que pase a llevar a esa persona y causar un accidente y así han ocurrido muchos accidentes con brazos robóticos pero en este caso estos robots como tienen sensores pueden sentir cuando hay una persona cerca e incluso pueden interactuar con esta persona hacer tareas en conjunto con las personas que es algo muy interesante ahora ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? nosotros tenemos tres proyectos en esta área el primer proyecto tiene que ver con recuperación de piezas entonces en muchos casos en la industria principalmente petróleo y mineras se tienen piezas que están sometidas a alto desgaste por ejemplo acá está el ejemplo de las palas de las mineras ¿no es cierto? estas piezas estos comodientes que tienen las palas se someten en alto desgaste y que a cierto tiempo se cambian pero tal vez podría ser mucho más eficiente lo mismo que pasa acá con las bombas ¿no es cierto? con las palas de las bombas o de las turbinas en este caso esta es una turbina ¿no es cierto? un apelto en vez de estar reemplazando el componente tal vez sería más eficiente recuperarlo ¿qué significa recuperarlo? que es añadir material en las zonas donde se perdió entonces las zonas donde hay mucho desgaste uno añade material y recupera la pieza y eso ¿no es cierto? es algo más sostenible es una solución donde hay menos desperdicios y también es más costo eficiente genera menos costos ahora la manera en que se hace esta recuperación actualmente es que se hace principalmente de forma manual o sea llega una persona o un soldador identifica donde están las pérdidas de materiales y él añade el material ¿no es cierto? de forma manual o se hace también de forma automatizada con un escáner alguien escanea la pieza y luego viene una persona muy experta con mucha experiencia que programa un robot soldador para que recupere la pieza lo que nosotros estamos proponiendo es hacer esto de forma completamente automatizada o sea que nosotros por un lado podamos escanear el componente que está dañado este modelo escaneado se compara con la pieza original y luego haya mediante un algoritmo de inteligencia se programa de forma automática sin el requerimiento de una persona que haga esa programación cuál va a ser el camino de soldadura que tiene que hacer el robot soldador eso es básicamente entonces esto hace que el proceso sea mucho más rápido en el caso de la soldadura manual dado que es un trabajo muy agotador ¿no es cierto? de un día de trabajo de un soldador las horas efectivas de trabajo son cerca de cuatro en cambio en este caso un robot el robot no se cansa podría estar haciendo mucho más trabajo podría estar avanzando mucho más y además con mayor precisión ¿no es cierto? bueno el segundo proyecto tiene que ver con la navegación y carga autónoma autónoma de camiones LHD estos camiones se ocupan en la minería subterránea son los que aparecen acá en la figura no es cierto para cargar y trasladar material de las minas ahora obviamente están sometidos a peligros como caídas de rocas y derrumbes entonces por un lado al hacerlos que sean camiones autónomos quiere decir que no requieran que el operador esté dentro del camión sino que pueda estar monitoreando desde afuera lo que pasa obviamente se reducen los riesgos a las personas y además las personas como no tienen que estar dentro de la mina tampoco están sometidas a concentraciones de gases y de polvo y combustión que hay dentro de la mina entonces estamos mejorando la salud y la seguridad de las personas ahora esto no es nuevo la navegación autónoma de camiones LHD es algo que ya existe pero lo que se está desarrollando acá con el con el centro de minería de la universidad de China el AMTC es que las palas sean por un lado multimarca esto es algo súper relevante o sea que este es un sistema que tiene los sensores y todo el corporado que tú lo puedes instalar en cualquier pala LHD y esta es una gran ventaja porque hasta ahora los sistemas que te venden son todos cerrados o sea viene mi pala con el sistema y yo no lo puedo ocupar para otra pala también este es un sistema que sea multimarca que sea de bajo costo y que se pueda adaptar y que además pueda hacer las dos cosas al mismo tiempo que es la navegación del camión y además el cargillo de material ambas cosas se puede hacer de forma autónoma eso es una de las principales ventajas versus lo que ya hay y el último proyecto que tenemos es la operación áptica de martillos picarroca los martillos picarrocas que es el que ustedes ven acá en la imagen estos ya bueno se ocupan en minería ¿no es cierto? para como lo dice la palabra para picar las rocas para reducir su tamaño y se operan de forma remota usualmente hay una persona que está en una sala de operación operando el martillo picarrocas y la manera en que lo operas a través de cámaras entonces con las cámaras puede ver dónde está el martillo y lo va operando y trata de ir reduciendo el tamaño de las rocas el problema que ocurre con eso es que a veces la visibilidad con las cámaras no es tan buena entonces podría hacer funcionar el martillo cuando no haya una roca por ejemplo hacerlo funcionar en vacío y eso es peligroso porque puedes hacer fallar el equipo o podrías tratar de estar ocupando el martillo en una roca que es muy dura y que no se va a romper y también uno puede estar al riesgo de que el equipo falle entonces ¿qué es lo que se propone? de entregar este martillo con un tipo de retroalimentación áptica o sea que el operador no solamente vea con las cámaras sino que sienta lo que está sintiendo el martillo a eso nos referimos con la con el sistema áptico que uno puede esto por ejemplo esto es un sistema áptico como estándar que uno podría conectar a otro tipo de equipo entonces tú tomas este lápiz ¿no es cierto? y vas a poder tener la misma sensación que el martillo vas a sentir cuando el martillo toca la roca vas a sentir como el martillo lo está picando y vas a sentir si la roca está más blanda o está más dura y eso va a ayudar mucho entonces a poder evitar estas fallas que les decía por mal uso del martillo y además bueno además se van a incorporar tipos de sensores que van a permitir modelar el ambiente entonces de forma visual y sensorial para poder retroalimentar entonces al operador eso es esos son los proyectos que estamos desarrollando y ahora quedo atenta a las preguntas que puedan tener gracias muchas gracias Viviana clarito ¿no es cierto? todos los proyectos y sus proyectos que tiene el programa que era el objetivo que teníamos para establecer este primer seminario quedan consultas abiertas ahora para los asistentes yo apunte un par de consultas si se me lo permite yo podría yo podría comenzar ok hablaste tú esto aparte del programa hablaste de la impresión 3D que es algo que está bastante en boga incluso se ha ocupado en la contingencia de ahora ¿no es cierto? con la impresión de mascarillas y todo eso pero desde el punto de vista de funcionalidades que tienen que tienen estas piezas desde el punto de vista mecánico ¿son mejores las propiedades mecánicas cuando yo pego slice de material o sigue siendo mejor el arreglo molecular? no sé ¿es mejor esto artificial? ¿o necesito claro yo hago la impresión 3D y de igual manera tengo que aplicarle tratamientos térmicos habidos y por haber para mejorar las propiedades ¿qué sabes tú al respecto de eso? sí ese es el gran tema Cristian no son las iguales las propiedades o sea sigue siendo mejor las propiedades del material que uno del material continuo ¿no es cierto? no cuando tú lo imprimes en 3D y por lo mismo hasta ahora las piezas que se imprimen en 3D son piezas que no son críticas que o que les tienen que hacer un montón de tratamientos después para que tengan las funcionalidades entonces por ahí todavía hay un tema de investigación bastante grande que es cómo poder evaluar y asegurar las propiedades mecánicas de los materiales impresos en 3D perfecto bueno yo tengo bueno me salieron muchas consultas con respecto a lo que planteaba por ejemplo si nos puedes explicar un poquito más en detalle sobre el tema de la confiabilidad y la sensorización para prevenir las fallas desde el punto de vista práctico si yo quiero sensorizar algo bueno o lo lleno de sensores o coloco sensores en puntos que yo conozco que son críticos mediante alguna simulación previa computacional no sé cómo lo están trabajando eso para que no llenar de tantos sensores y que la máquina al final pierda la funcionalidad para la cual fue diseñada claro sí en general en general bueno hay algunas cosas que ya son como sabidas por ejemplo en el caso de vibraciones las normas te dicen donde uno tiene que colocar los sensores que básicamente sobre los descansos sobre los rodamientos y usualmente hay otro tipo de sensores que uno va colocando de acuerdo a las fallas que quieres detectar porque claro obviamente si yo lleno el equipo de sensores tal vez voy a poder detectar todas las fallas pero tal vez no me interese detectar todas las fallas sino que luego uno quiere detectar las fallas más críticas ¿no es cierto? que son las que no generan problemas entonces voy a colocar los sensores en las ubicaciones que me permitan detectar esas fallas críticas entonces hay que hacer un análisis previo del equipo cuáles son sus fallas cuáles son las fallas críticas y cómo puedo identificar esas fallas críticas con qué tipo de mediciones y dónde para no llenar de sensores ¿se ha pensado la incorporación de la nanotecnología para el diseño nuevo de sensores o eso quedaría fuera del programa? no está en nuestro programa nosotros como los sensores como algo que los compramos no hacemos el desarrollo de los sensores los programas tecnológicos de manufactura avanzada son tres ¿no es cierto? hay uno que es dirigido por la Universidad de Chile que es el que presenté ahora hay otro que está dirigido por la empresa Leita que ellos están enfocados en manufactura aditiva en impresión 3D ellos están trayendo impresoras de metales 3D y el tercero es de la Universidad de Concepción y ellos están más enfocados en el desarrollo de sensores en Concepción me voy a permitir seguir preguntando algunas cositas más que me quedaron ahí como en el tintero sobre el trabajo de la sensorialización con los trabajadores eso a mí como que me hizo un poquito de click porque me acuerdo de inmediato de la película Poblo 13 donde estaban los tipos dentro de la cápsula y al final se sacaron todos los sensores con los cuales estaban trabajando entonces claro eso es un tema bastante particular yo no sé si esos temas de trabajo de relaciones humanas forman parte del programa para poder implementar esta sensorialización hay que hablar mucho con los sindicatos yo creo entonces ¿cómo lo van a abordar de alguna manera? Sí es algo que se está abordando porque es un gran tema ¿cómo tú convences a los operadores de que se pongan los sensores? porque ellos se van a sentir que los están monitoreando porque los están vigilando obviamente no van a querer entonces hay un trabajo con ellos para ver que efectivamente esto es algo que los está ayudando a ellos que no es que la empresa quiera estar vigilando si están trabajando o no están trabajando es un tema que es parte esa parte de ese proyecto tienen que resolver eso con la empresa con la que vayan a trabajar Perfecto y la última consulta y termino y ya le doy al paso porque hay varios que están levantando la mano ya para hacer algunas consultas con respecto a los gemelos digitales Viviana comentaste tú muy bien que la idea es tener ¿no es cierto? el modelo digital trabajarlo ver predecir cuando puede haber una falla para poder ¿no es cierto? intervenir la máquina real ¿ya? Claro pero no no está dentro del alcance del gemelo digital o del objetivo del gemelo digital de cambiar la configuración de las piezas es solamente el funcionamiento de la máquina como para optimizarlo mejor o si yo veo que hay una pieza que yo diseñé y que parece que va a fallar o estaría pronto a fallar modifico yo la pieza y bueno no la puedo incorporar a la máquina nueva porque tenía que reorganizar el conjunto de piezas que están alrededor no sé cómo va eso del tema de los gemelos lo que pasa es que los gemelos se desarrollan ad hoc a lo que tú quieras porque claro el concepto de gemelo digital es eso yo tengo una réplica de mi sistema real y que está conectado de alguna manera al sistema real con sensores ahora tú puedes tener un gemelo digital que esté monitoreando solamente un equipo por ejemplo tal vez un ono y yo quiero saber cuando las temperaturas aumentan mucho y qué tengo que hacer si pongo más gas menos gas o podrías tener un gemelo digital una cadena productiva en que me permita por ejemplo modificar la pieza que estoy fabricando yo creo que en este caso el caso de los gemelos digitales es algo que está como recién empezando y que todavía tiene mucho potencial y que se pueden ocupar para muchas cosas distintas perfecto yo termino acá con mis consultas hay varios participantes que quieran le cedo la palabra Víctor Mesa que entiendo que levantó ahí la manito hola buen día o buenas tardes en realidad primero agradecer la charla bastante ilustradora en este en este campo de la manufactura que poco a poco se está como visibilizando en esta inclusión de las nuevas tecnologías y en base a una de las partes que pudieron conversar que también salió como a la luz en el tema de la comunicación quería saber si como programa habían probado comunicaciones inalámbricas en estos entornos que son bastante agresivos en la industria sobre todo en la minera y con qué resultados han podido de alguna forma hacer el catastro para darle fiabilidad a estos datos que recogen porque es una tarea bastante loable el poder sacar un dato puro en un entorno así agresivo sí efectivamente es un tema especialmente en minera subterránea hasta ahora lo que estamos haciendo nosotros trabajamos por ejemplo el proyecto de monitoreo de equipos y que estamos monitoreando equipos de minera estamos asociados a una empresa que ellos hacen monitoreo a minera entonces ellos ya tienen instalado el sistema de monitoreo y de comunicación pero en general tienen que hacer sistemas de comunicación propios no les sirve por ejemplo mandar esto a la nube o a internet sino que tienen que tener sistemas propios en que se están comunicando y donde llega un computador local donde se están almacenando la información pero es un tema es un tema por un lado por la dificultad ¿no es cierto? de hacer la comunicación pero por otro lado las restricciones que las mismas mineras te ponen por seguridad de ellos de sus datos gracias perfecto Víctor Sergio Sergio Ríos ¿estás por ahí? ¿puede activar tu micrófono no más? Sí, Sergio Ríos de la Universidad de Magallanes hola Diana hemos conversado un par de veces por LinkedIn Sí, súper interesante la presentación el proyecto es cierto tan amplio también súper vinculado con la industria nacional y cosas bien modernas también quería hacer una pequeña aclaración muy breve respecto al tema de las propiedades mecánicas del material metálico producido por manufactura aditiva y es que efectivamente hay piezas que ya se usan en la industria por ejemplo tenemos el caso de hélices de barco en Holanda que ya está normado de hecho entonces esos productos están en condiciones de operar y de hecho en particular ese material de las hélices tiene mejores propiedades que el material producido por fundición la fundición no es difícil de mejorar de hecho la fundición es un proceso con muchas opciones de mejora también en el avión de combate europeo el Eurofighter hace poco se fabricó un componente estructural fundamental que soporta el motor como una estructura aditiva entonces también tiene propiedades de muy buen nivel comparables a veces mejor incluso que el material forjado entonces hace poco salió un pistón de Porsche hecho con metal en polvo cierto que también tiene capacidad de operar más alta de RPM entonces es cierto hay harto que investigar todavía estamos en eso cierto pero ya hay varias piezas que se pueden fabricar con una estructura aditiva y cumple con los requisitos que existen así que eso quería aclarar muy brevemente muy puntual y bueno esperando la posibilidad de que podamos colaborar y contribuir en el futuro en lo que sigue gracias Diana gracias a ti Leonardo tienes levantada la mano Saavedra a ver si quieres hacer la consulta el aceptamiento de estas nuevas tecnologías que se están desarrollando soy Leonardo Saavedra estudiante de los últimos años de ingeniería mecánica de LUTEM y me surgen dos dudas importantes o que a mí considero son importantes y que quizás no tienen tanta relación directa con lo presentado en la charla lo primero es sobre cuál es el impacto que se espera tener con estas tecnologías dentro de la industria nacional porque en la actualidad Chile básicamente es un productor de piedra y palo nosotros le damos muy poco valor agregado a lo que se exporta y quisiera saber cómo estas nuevas tecnologías y cómo se espera que estas nuevas tecnologías desde este proyecto desde estas iniciativas de Corfo empiecen a suplir esa falta de industrialización dentro del país y nos lleven al siguiente nivel dentro en nuestra economía esto me llega directamente a la segunda pregunta que es en relación a los a las universidades que están liderando esto finalmente cómo pretenden enfrentar que la implementación de esto porque la implementación de toda esta tecnología y si se perspectiva que esto afecte realmente a la industria chilena eso va a generar necesariamente que se capacite gente que se genere básicamente que se prepare mano de obra para poder llevar a cabo todas estas cosas o sea se puede automatizar mucho pero siempre tiene que haber alguien que esté ahí revisando alguien que esté pendiente alguien que tenga que manipular algo entonces cuál es el plan que pretenden o si es que lo han participado estas universidades que están participando dentro de este proyecto para lograr generar esta nueva mano de obra finalmente que tiene que ser mucho más especializada eso reitero muchas gracias por la charla muy buena gracias gracias Leonardo por las preguntas bueno es un tema importante que es lo que esperamos nosotros que impacto tenga estos programas por un lado bueno nosotros estamos trabajando con algunas empresas ¿no es cierto? y las empresas que se vayan sumando nosotros esperamos que estas empresas sean más productivas ¿no es cierto? y eso las va a hacer más competitivas y además con la difusión que hacemos nosotros estamos siempre viendo las ventajas y difundiendo el tema de manufactura avanzada nosotros esperamos que también haya empresas que tal vez no se suman con nosotros pero que si empiecen a ver los beneficios de estas tecnologías y traten de implementarlos en sus propias empresas y así también pueden mejorar su productividad pero otra cosa que también puede ser relevante es que muchos desarrollos que estamos haciendo pueden llegar a que haya nuevos negocios por ejemplo lo que estaba mostrando el martillo pica roca ¿no es cierto? esto es un desarrollo nuevo y por lo tanto después alguien tiene que comercializar esto entonces ahí podría aparecer alguna empresa chilena que esté interesada en comercializar esto o que se desarrolle una empresa particularmente para comercializar esto entonces también esperamos que ayuda al desarrollo de nuevas empresas de nuevas competencias que tal vez no están desarrolladas acá en Chile o potenciar esas competencias ahora la segunda pregunta que es el tema de capacitación lo tenemos súper claro que no podemos y por eso mismo los desarrollos tenemos que hacer en conjunto con las empresas porque no solamente hacer el desarrollo y decirle ya toma aplícalo porque no va a funcionar nosotros necesitamos que los empiecen a ocupar y que los mismos operarios sepan cómo ocuparlo entonces tenemos considerado cuando con las empresas que estamos trabajando hacer estas capacitaciones con los operadores y también en algún momento hacer algunos cursos cortos que podamos ir capacitando a la gente sobre las tecnologías en particular que estamos desarrollando Perfecto, Viviana Sergio, ¿querías apuntar algo más? Sergio Ríos Ah, no, no, no perdón me quedo levantada se me quedo levantada no, no, no perdón nadie de trabajo ok mira Viviana un tema que está surgiendo aquí en el chat y que claro como estudiante ¿no es cierto? de ingeniería mecánica y todos aquellos titulados recientemente titulados ¿en cómo impacta ¿no es cierto? eso en el quehacer de ingeniería mecánica ya pasamos de estar hablando de termodinámica ya pasamos de estar hablando de máquinas hidráulicas máquinas térmicas etcétera ahora ya hay que empezar a incorporar estos nuevos lenguajes de master learning de realidad virtual ¿cómo piensan ustedes que hay que incorporar esos temas dentro de las currículas o derechamente hay que dejarlo como una especialización de diplomado ya después de haber terminado la carrera ¿cómo lo están pensando eso? esto o sea esto es mi opinión ¿eh? hay que incorporarlo en el currículum porque esto es algo que ya está ¿no es cierto? en realidad ya estamos atrasados entonces es importante que veamos la manera en que los escoporemos y para eso también no es necesario crear cursos nuevos sino los mismos cursos que se están dictando empezar a aplicar también este tipo de tecnologías a los mismos cursos por ejemplo algunas cosas que hemos hecho en el curso de gestión de activos que es un curso tradicional están aplicando master learning los alumnos entonces de a poco vamos entregándole algunas herramientas asociadas de las que describí yo dentro de los cursos tradicionales porque no tampoco vamos a estar estos cursos tradicionales uno no puede prescindir de los conocimientos bases ¿no es cierto? pero tampoco podemos seguir sumando más cursos si ya tenemos carreras que son súper largas entonces hay que ver cómo llegamos a este equilibrio ahora por ahora una cosa lo que sí estamos haciendo estamos tratando de ofrecernos estos diplomas que son para los que que ya llevan tiempo afuera y que no no pudieron ver este tipo de tópicos ¿no es cierto? la manera que se pueden actualizar es a través de los diplomas de los magíster pero para los alumnos de pregrado tenemos que empezar a incorporar estos conocimientos y la última consulta que me queda un poquito para cerrar de todo esto que estamos hablando con respecto de cuál sería el rol final del ingeniero mecánico a futuro si acaso se está visualizando de cuál será el rol que va a tener con todas estas tecnologías porque esto más que un rol solamente el ingeniero mecánico es un área de la ingeniería que es transversal mucho trabajo con los otros ingenieros en informática mucho trabajo con los ingenieros electrónicos en electrónica entonces al sensorizar todo esto todas las máquinas utilizando la inteligencia artificial para poder predecir ciertas fallas a futuro en tu opinión se requerirán tantos ingenieros mecánicos cuál será el rol que vamos a jugar nosotros a futuro porque si vamos a estar sensualizando todo al final vamos a necesitar solamente teleoperadores o personal técnico pero no personal técnico muy avanzado ¿qué me haces tú de todo esto? No, yo creo que hay un conocimiento base que sigue siendo necesario no basta solamente con que yo sensorice y le aplique inteligencia artificial uno tiene que ser capaz de interpretar y poder decir dónde tengo que sensorizar en dónde tengo que enfocarme o si se ve algo muy crítico después hacer este análisis causa-ray entonces ahí igual tú necesitas a los ingenieros mecánicos si lo que tienen que ser los ingenieros mecánicos es empezar ellos adquirir estas nuevas habilidades conocer sobre inteligencia artificial conocer sobre la transmisión de los datos el procesamiento para que ellos puedan colaborar porque lo que yo veo es que van a tener que ser colaborar con más disciplina tiene que ser mucho más colaborativo el trabajo ¿no es cierto? con gente de data science con gente de eléctrica con gente de IoT no sé entonces tiene que empezar a conocer los idiomas para poder colaborar con ellos y lograr estos proyectos Perfecto yo por mi parte yo no tengo muchas más consultas agradezco Viviana todo el tiempo que nos ha dedicado siempre amiga de la casa siempre comento porque siempre que nos surgen estas actividades lo primero que pensamos es en Viviana y Viviana siempre nos dice que sí Gracias Entonces hay unas palabras al cierre del director de la escuela de mecánica que es la escuela que está organizando completamente toda esta actividad es Sebastián Tolbet ¿estás por ahí Sebastián? para que deje algunas palabras Sí aquí estoy aquí estoy un saludo para todos gracias por asistir bueno esto es una iniciativa que queremos levantar de mecánica y hacer charlas de seguido para que vuelvan a estar atentos a nuestras redes sociales y aquí agradecer sobre todo a Viviana bueno mi perrito está ladrando el tema online pero lo que quiero hacer es agradecer a Viviana porque nos trajo un tema que es súper relevante hoy día y que está cambiando la ingeniería mecánica nosotros participamos del proyecto con ellos así que por ahí también agradecerle esa confianza que tenemos de trabajar en conjunto entre la UTEM y la Universidad de Chile y los SACH yo creo que es súper importante esas colaboraciones porque empezamos a ver otra cosa y también les damos una oportunidad distinta a nuestros estudiantes varios de mis estudiantes están viendo aquí la charla así que agradecer por eso también y nada dejarlo invitado a las siguientes actividades que vamos a organizar desde la escuela y nuevamente agradecerle a Viviana el tema de manufactura avanzada que para nosotros va a ser relevante y también estamos en este proceso que preguntaba Cristian de cambiar las mallas y la visión en genérico de lo que es el ingeniero mecánico del siglo XXI así que un gran saludo para todos y un abrazo grande para ti Viviana muchas gracias gracias Sebastián gracias por la invitación yo siempre feliz de participar Víctor Escobar tienes el micrófono abierto querés agregar algo no sé simplemente agradecerle la instancia porque es súper bueno ver cómo se desarrolla el mundo también no solamente en el área de informática ya que nosotros estamos orientándonos principalmente en lo que es ciencia de datos data science entonces sería súper interesante como hemos ido trabajando el último tiempo hacer toda esta parte transversarla a todo lo que es ingeniería no solamente lo que es mecánica sino también en el área de electricidad la industria e informática solamente eso Cristian gracias bueno Víctor es el director del departamento de computación de los temas así que y además que como está esta nueva carrera de ciencia de datos que está funcionando este año así que es bastante ad hoc al tema que estamos desarrollando ahora por último ya para finalizar todo esto una consulta ya también personal para Viviana ¿cómo están tomando el tema del ingeniero mecatrónico? ¿nos centramos solamente en la ingeniería mecánica más en el ingeniero eléctrico y más en la ingeniería informática o estamos requiriendo en sí la creación o el desarrollo y capacitación de los ingenieros mecatrónicos nacionales? lo que nosotros hemos visto es que sí es necesario de hecho una de las cosas que nosotros hicimos hace un par de años fue agregar el curso de robótica como obligatorio a los mecánicos y a partir del año pasado agregamos un curso de mecatrónica porque creemos que es una habilidad que es importante para los ingenieros mecánicos ¿pero crees necesaria la carrera en sí o es solamente una especialización para los mecánicos? no me atrevería a profundizar mucho porque no es mi área así lo que yo veo es que sí tal vez es importante tener la carrera de mecatrónica que acá no existe ya, perfecto queríamos saberlo bueno, no sé si alguien más tenga alguna consulta ya para hacer el cierre del seminario al parecer no hay nadie más que tenga la mano levantada así que le damos el agradecimiento a Viviana nuevamente siempre estamos súper agradecidos contigo por haber asistido y darnos el tiempo para poder explicarnos que lo que es esto de la manufactura avanzada así que muchas gracias a los asistentes recuerden que tienen una encuesta de satisfacción ahí que llenar está el link puesto ahí en el en el chat así que y si no está lo copio yo inmediato para tener también el registro de de la actividad de nuestra Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica ya agradezco también a la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica por darnos todo el apoyo en la generación de este de este seminario no sé hay una consulta ahí de Víctor sobre dónde se puede ahondar más de estos temas Viviana el programa tiene página web sí la página ahí mismo está programaima.cl ahí pueden ver un poco más detalle los proyectos que tenemos perfecto ya entonces yo por mi parte yo ya estaría cerrando ya este seminario así que muchas gracias a todos los participantes y nuevamente a Viviana muchísimas gracias bueno que estén bien chao 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 Gracias.